Bueno pues el plato fuerte de este fin de semana vuelve a ser el atletismo, en este caso con la cita que se va a celebrar el domingo a partir de las 10 de la mañana en el circuito Ítaca de la vía minera. En Andorra se va a dar cita los atletas que están compitiendo en ese circuito intercomarcal de carreras pedestres. Con esta prueba es la sexta de las 12 que están programadas en esta temporada 2017. La cita recordamos 10 de la mañana circuito Ítaca de Andorra. Por supuesto continúan disputándose las competiciones federadas. En este caso vamos a destacar algunos partidos de fútbol. En tercera división en Andorra recibirá en el Juan Antonio Endeiza al equipo del Iueca. Los andorranos intentarán lograr una nueva victoria en esta temporada 2016-2017. En primera regional grupo cuarto tenemos un interesante partido, en este caso en Maella. El equipo del Bajo Aragón-Casfe va a recibir al líder Alcañiz que llega, recordamos, totalmente invicto en lo que va de temporada. Y también destacamos un partido de fútbol solar, en este caso de la Liga Autonómica, partido que se celebrará en Castelserás entre el equipo castelserano ante el Interseal Alcañiz. Y también les queremos recordar sobre todo a los amantes del motociclismo la cita que se va a celebrar en el circuito de velocidad de Motor Aragón del Mundial de Superbike. Llega el Mundial de esta categoría hasta Alcañiz el primer fin de semana del próximo mes de abril. Por ese motivo desde el 1 de marzo está ya la posibilidad de adquirir las entradas para esta prueba del Campeonato del Mundo de Superbike. Se puede adquirir de tres maneras diferentes en la página web de MotorlandAragón.com, también en las oficinas de correos y hasta el jueves 30 de marzo lo pueden hacer en el Wecon Center del circuito de velocidad. Así que aprovechen y vayan ya comprando sus entradas para el Superbike. Nada más, que pasen un buen fin de semana deportivo.